A respuesta de la solicitud de informe oral por la Asamblea Legislativa hacia el Presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, este mismo mencionó que son al menos 135 casos detectados de sentenciados que fueron puestos en libertad de manera irregular por jueces y fiscales. Además, esa cifra podría ir en aumento, indicando también que esta situación abarca más allá de los juzgados de ejecución penal, como los juzgados cautelares, juzgados y tribunales de sentencia, salas penales, entre otras instancias. Dentro de los operativos de intervención de los juzgados de ejecución penal, como se les había comentado anteriormente, estos han sido operativos progresivos. Estos operativos ya se están cerrando. Sin embargo, nosotros ya tenemos los datos de los 135 casos, ya que sumados los que nosotros preliminarmente ya habíamos sacado. Pero la misma ley establece, por ejemplo, que en el caso de la detención domiciliaria, primero, que este beneficio no procede en ningún delito que no tenga contemplado el indulto, el asesinato, el feminicidio, la violación. Entonces, estos delitos que no contemplan la posibilidad de indulto, no podían haber sido de ninguna manera beneficiados. Gracias.